¡Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él! ¡Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él! Estudiantes de la Plata, la selección de Uruguay, el combinado argentino y el cruceiro de Brasil. Barcelona de Ecuador y el Banfield de la Argentina, el Gornic de Polonia y el Escorbo y del Perú. ¡Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él! De fútbol de mi nación, orgullo es el herediano, 16 veces campeón, nadie le pone la mano. 1921, el año en que nació, un día 12 de junio y el mundo lo conoció. ¡Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él! La suerte en roja y amarilla, por Costa Rica he luchado, tu récord de maravilla, no puede ser igualado. El grito ensordecedor, anuncia ya la victoria, herediano el vencedor. Se ha arrastratido la historia, ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. ¡Vaya! ¡Rico! ¡Anda a gozar! ¡Rico! ¡Vaya, qué golazo! ¡Mucho heredia! ¡Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él! ¡Vaya! ¡Vaya, gozar! ¡Corazo! ¡Corazo! ¡Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él! España mandó al Sevilla, Brasil abajo de Gama, Argentina, San Lorenzo, Uruguay a Peñarol, de Suecia vino Yugarne, de Chile Universidad, de Praga, el Uda, Ducla y de Austria en Rápida y de Viena. ¡Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él! ¡Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él! El fútbol de mi nación, orgullo es el herediano, dieciséis veces campeón, nadie le pone la mano, 1921, el año en que nació, un día 12 de junio, y el mundo lo conoció, ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. La suerte en roja y amarilla, por Costa Rica ha luchado, su récord de maravilla, no puede ser igualado, el grito ensordecedor, anuncia ya la victoria, herediano el vencedor, se ha repetido la historia. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. ¡Vaya! ¡Rico! ¡Anda a gozar! ¡Rico! ¡Vaya que golazo! ¡Muchas heredias! Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. ¡Vaya! ¡Vaya a gozar! ¡Gorazo! Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. España mandó al Sevilla, Brasil a Vasco de Gama, Argentina a San Lorenzo, Uruguay a Peñarol, de Suecia vino Yugar, de Chile a Universidad, de Praga, el Uda, Ducla y de Austria en Rappi de Viena. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. Estudiantes de La Plata, la selección de Uruguay, el combinado argentino y el cruceiro de Brasil. Barcelona de Ecuador y el Banfield de la Argentina, el Gorniste de Polonia y el Esporbo y del Perú. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. De fútbol de mi nación, orgullo es el herediano, dieciséis veces campeón, nadie le pone la mano. 1921, el año en que nació, un día 12 de junio y el mundo lo conoció. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. La suerte en roja y amarilla, por Costa Rica ha luchado, tu récord de maravilla, no puede ser igualado. El grito ensordecedor, anuncia ya la victoria, herediano el vencedor, se ha repetido la historia. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con él. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. España mandó a Sevilla, Brasil a Vasco de Gama, Argentina a San Lorenzo, Uruguay a Peñarol.